Hola, gorda. Hola, ¿cómo les fue, amor? Un poco cansado, pero bien. 3-2, ¿ganamos? Ay, qué bueno. Qué bueno que ya llegaste. Yo me voy a ir a dormir. No, 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 espérate tantito, espérate tantito. Déjale, cuento a Leo la historia de los leones negros. No se va a llamar Leo, se va a llamar este. Hace muchos años teníamos cuatro jugadorazos brasileños. Nene, Da Silva, Jair y Eusebio. Jugaban como los dioses. Ay, un locutor, Ángel Fernández, los bautizó como los leones negros. Eran fuertes, grandes. Era una sinfonía en el campo. Ay, mi amor, ese ya se lo contaste muchas veces. No importa. Te ayudo. Ay. ¿Qué pasa? Mi amor, ya viene. ¿Quién viene? Ya viene, el bebé, ya viene. ¿Qué hago, qué hago? ¿Qué hago? No sé. Espérame, Daniel. Voy por la maleta. Espérame, Daniel. Espérame, Daniel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.